5 extraños sucesos que no tienen explicación captados en videos Número 5 En los cielos de China, durante varias veces al año, se logran captar un suceso extraño encima de las nubes, y es que los testigos logran ver y grabar lo que serían ciudades flotando en los cielos. Número 5 Número 4 Esta es una raíz de una planta que misteriosamente se mueve, sin que nadie pueda explicar la razón de esto, como si tuviera vida propia. ¿Qué demonios crees que sea esta misteriosa planta con vida? ¿Qué demonios crees que sea esta misteriosa? ¿Qué demonios crees que sea esta misteriosa? Gracias por ver el video. Número 3 En Rusia se encontraron con lo que dicen sería un ángel, que sería una predicción donde algunos dicen sería un anuncio del fin del mundo. El enorme ángel fue encontrado cerca de las aguas de un lago. El enorme ángel fue encontrado cerca de las aguas de un lago. Número 2 Un helicóptero fue captado sobrevolando cerca de un misterioso objeto que se encontraba estático en el aire y sin emitir sonido alguno. Muchos dicen que podría ser un ovni lo que se encontró este helicóptero. Un helicóptero fue encontrado cerca de las aguas de un lago. Un helicóptero fue encontrado cerca de las aguas de un lago. Un helicóptero fue encontrado cerca de las aguas de un lago. Número 1 En Argentina, este misterioso fenómeno fue captado donde algunos dicen podría ser un portal de otra dimensión. Que se habría abierto y se mantuvo por varios minutos en el cielo. Número 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.